No salimos del mundo audiovisual, vamos a hablarles a continuación de un cortometraje realizado por una palentina con una historia muy vinculada precisamente a nuestra tierra, a nuestra provincia, a nuestro medio rural y que es una historia que parte de Itero de la Vega, pero que probablemente podría ser una historia extensiva a prácticamente todos nuestros pueblos, aquellos al menos en los que se puso en marcha allá por los años 90, en algunos casos antes, en algunos antes posteriormente, cooperativas textiles. Nos acompañan para hablarnos de este trabajo su creadora y precursora, Sara Ordóñez, muy buenas, lo primero de todo. Hola, ¿qué tal? Que viene muy bien acompañada por Blanca Soto, que es una de las fundadoras de la cooperativa precisamente de esta localidad. Hola, buenos días. Bueno, vamos a conocer, lo primero que me llama la atención a mí es por qué hacer este documental, por qué hacer este trabajo, este pequeño cortometraje que en el fondo viene a ser mostrar parte de nuestra historia más reciente, pero que está un poco olvidada. Sí, bueno, pues en Itero organizamos un festival de música que se llama Festival Tachurroc, que es el festival más antiguo de la provincia de Palencia, entonces es un festival autogestionado que para nosotros, para encontrar financiación, el merchandising es muy importante. Entonces estábamos pensando qué tipo de merchan podíamos hacer para ganar un poco de dinero y todos los años hacemos camisetas. Y estábamos pensando, vamos a hacer algo distinto para tener otra fuente de financiación también. Y pensamos, ¿y por qué no hacemos bragas? Porque es algo que no se ve mucho en los festivales de la provincia y además en Itero tiene su aquel, porque había una cooperativa de confección de estil que hacían corsetería. Entonces dijimos, venga, pues vamos a lanzarnos a hacer bragas. Pero luego pensamos, tenemos que contarlo un poco al mundo y a los asistentes que vengan al festival, por qué estamos haciendo bragas, para que ellos entiendan un poco también que parte de nuestra historia como pueblo. Entonces ya empezamos un poco a documentarnos y a hablar con Blanca y con las vecinas de Itero y nos dimos cuenta de que la historia en sí, Jolín, pues que tenía mucha amiga. Entonces pues el documentar nos pareció como la mejor manera de poder transmitirlo. Y ya cuando nos metimos un poco en harina también dijimos, o sea, tampoco era solo la necesidad de contarlo, sino también de poner en valor la labor y la valentía que tuvieron el grupo de mujeres a la hora de poner en marcha la cooperativa de confección de estil. Y hacer un ejercicio así como de memoria colectiva, pues también nos parecía muy guay. Carlos Blanca, a quien estamos viendo en imagen, que es precisamente una de las fundadoras de esta cooperativa, ¿cómo llegó esta noticia? El decir, ah, que quieren hacer bragas, ah, que quieren además contar nuestra historia. Supongo que pillaría por sorpresa, pero estaría agradecida también. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, nos pilló un poco de sorpresa, pero a la vez muy agradecidas y a la vez se reconoce un poco el trabajo que tuvimos en aquellos años. Nosotros esto empieza en el año 1980, por ahí, y nos juntamos unas chavalas que tendríamos entre entonces, entre 18 y 20 años, y queríamos quedarnos en el pueblo. Sí que es verdad que nosotros, la iniciativa era montar algo, pero sabíamos que en la provincia de Palencia había muchos sitios que había cooperativas textiles. Uno de los pueblos pioneros fue Cisneros. Es decir, Cisneros empezó de los primeros, luego Paredes, creo que es el día de hoy que todavía siguen trabajando, pues en los años 90 en Paredes eran casi 90 personas, y entonces eso, cuando entonces todavía no se hablaba de la España vaciada, fíjate, las familias que se mantenían gracias a eso. Nosotras no podíamos llegar a tanto, porque Itero es un pueblo pequeñito, pero éramos un grupo entre 12 y 15 personas, y dijimos, bueno, pues tenemos que montar algo. Nos ayudó mucho en su época Extensión Agraria de Astudillo, una señora que se llama Socorro, y nos ayudó mucho a montar esa cooperativa, porque también la habían montado ya en Santoyo, que son pueblos limítrofes, y entonces, bueno, pues nos animamos, era un poco, yo que sé, descubrir las pólvoras, porque chavalas con 18 años, no teníamos idea de muchas cosas, bueno, pues empezamos a coser casi aprendiendo en papel, hemos cosido muchos años para Sadecor, de aquí de Palencia, con la corsetería, hasta que llegó, claro, pues la época de la crisis, que todos se llevaron a trabajar a China y a Bulgaria y por ahí, y entonces ya pues las cooperativas fracasaron. Pero es verdad que este método de hacer cooperativas o pequeños talleres en los pueblos, era algo que ahora mismo se tenía que volver a mover esto, moverlo, para que los pueblos sigan funcionando. Si hay media docena de familias que las mujeres tienen su trabajo en el pueblo, pues esas familias se quedan ahí, habría niños, hay cosas, y entonces pues es que da mucha pena que los pueblos nos quedamos vacíos. Se estaba pensando, que según lo ha comentado, que antes de que la mal llamada se haya vaciada, no surgiera ese término, pero ya entonces había esa amenaza de despoblación, y esa necesidad en muchos casos, de tener que salir fuera, el empleo es lo que pasa, y esto al final... Claro, sobre todo en el caso de las mujeres, porque al final en aquellos años las mujeres estaban completamente excluidas del mercado laboral en los pueblos, entonces que una iniciativa de mujeres pudiese, Jolín, pues quedarse en sus pueblos porque eran ellas quienes tenían trabajo y que sus maridos se desplazasen al pueblo del que eran ellas, pues fue bastante pionero y muy valiente, que Blanca no se ha atrevido a decirlo, pero fueron unas valientes, vaya. Es curioso porque ahora estamos viendo que efectivamente con esto de la globalización, que tiene muchas cosas buenas, pero claro, a que ha llevado también, a que... Se mire sobre todo el rendimiento económico al máximo, y si nos sale más barato producir en China, pues lo llevamos a China, y todo el reguero que dejamos, el vacío que dejamos detrás, pues ahora vemos las consecuencias, porque efectivamente en muchos de estos pueblos no hay alternativa, para que se puedan quedar las mujeres o los hombres también a trabajar, pero que se trata de eso al final, de que haya empleo, y en este caso que eso lo autogeneraban, que además no sería nada fácil, lo comentaba, que tuvieron que recibir ayuda para poner en marcha una figura como esta. Operativa, sí, sí, sí. Luego encima teníamos un grupo, éramos unas 12 personas, había dos personas casadas, pero las demás éramos chavalas entre 18 y 20 años, y éramos un grupo muy apegado, muy unido, celebrábamos todo, quiero decir que nunca hubo, en un trabajo siempre acaso hay problemas o alguna pega, nosotros nunca tuvimos ningún problema, y si lo habíamos, vamos, se solucionaba en el momento, no había nada. Esto se ha visto reflejado también en este pequeño documental, ¿no? En esa relación todavía que mantienen las que formaban parte de la cooperativa, que supongo que tomar de primera mano esos testimonios y poder montarlo, orgullo de Itero tiene que salir como mínimo, orgullo de mujer también. Sí, sí, ha sido un proceso precioso en el que, bueno, todas las protagonistas del documental, y no solo las protagonistas del documental, sino las mujeres que no aparecen en el documental, se han volcado a la hora de mandarnos fotos y facilitarnos todo tipo de material documental, y Jolín, ha sido precioso porque, pues eso, no solo eran trabajadoras, sino que eran vecinas, y la manera de proceder no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados ahora mismo en el entorno empresarial, entre ellas se entendían si alguna tenía que salir a cuidar a algún familiar, no tienes que pedir permiso, que te sellen 3.500 papeles, entre ellas se hacían las cosas perfectamente, se entendían muy bien, el proceso ha sido súper entrañable, y como tú dices, pues si yo ya me encanta mi pueblo, ahora después de hacer todo esto, pues evidentemente me siento mucho más orgullosa. Es lógico, además estaba pensando precisamente en lo que comenta, que había que hacer las cosas, se podían hacer de otra manera, ahora eran tipos más sencillos, ahora parece todo más complejo, y ahora se habla mucho de feminismo, el feminismo viene de atrás, pero esto también era un paso en el empoderamiento de la mujer, que se decidiría, en poder ser autosuficiente, en poder aportar en el hogar, en poder tener una ocupación, y tener en definitiva un proyecto de vida más allá de la familia. Claro, es que aparte ya de la aportación económica, que es cierto, era mantener un poco los pueblos, si éramos 12 personas, y de esas 12 nos quedábamos a vivir 8, pues eran 8 familias más, que luego venían sus hijos, y el pueblo pues tendría ambiente, gente, y de todo un poco. Qué bien, lo que no sé es si quienes han tomado el relevo a la hora de hacer bragas, han sido capaces de, no sé si llegar al nivel que se conseguía en la cooperativa, pero al menos también de valorar más, probablemente ese trabajo previo que hubo, ¿no? Sí, al final se ha dado la vuelta a la tortilla, y el merchandising se convirtió en algo completamente simbólico, porque lo que pasó a ser importante fue el documental en sí, y el día que lo proyectamos en el pueblo fue súper bonito, lo proyectamos donde ellas cosían, en el taller, fue todo el pueblo a verlo, pusimos una placa en el taller, pues para que la gente que pase por ahí sepa precisamente que ahora ese espacio se dedica a otras cosas, pero que hace 20 años, pues ahí estaban las mujeres cosiendo corsetería. Claro, el tiempo nos da perspectiva y nos ayuda a valorar las cosas, seguramente a las propias personas que formaban parte de la cooperativa, a las mujeres que estaban allí, ahora ven las cosas de otra manera, con el paso del tiempo y sobre todo viendo el resultado de este documental y sobre todo lo que ha interpretado a la gente de lo que se hizo, seguro que también se ven más valoradas. ¿Acaso en aquella época no valorábamos lo que estábamos haciendo? Quiero decir que nos lo veíamos algo, digo, normal, entre comillas, con el paso del tiempo sí que dices, pero qué valientes fuimos, porque éramos unas chavalas, pues eso, de mantener aquel grupillo y estas familias que se han quedado en el pueblo. Claro, es que estaba pensando, ahora que se buscan muchas herramientas para intentar luchar contra las despoblaciones, si es que las teníamos. Sí, es cuestión de ir buscándolas, igual que nosotros fue una cooperativa, pues ahora a nivel de mujeres puede ser, yo que sé, hacer conservas o otra cosa, pero habrá que buscar algo para que los pueblos se sigan manteniendo. Y mira que se dice muchas veces lo del espíritu emprendedor, que a lo mejor en Castilla o en nuestro medio rural no está tan presente, a lo mejor sí, solo hay que ponerlo un poco más fácil o no poner palos en las ruedas. Claro, sí, es que al final ellas no solo cosieron, sino que fueron también empresarias a la vez, o sea, que son dos cosas que son bastante importantes, Blanca tenías 18 años, o sea, con 18 años montasteis una cooperativa que requería tener conocimientos del entorno empresarial, porque ellas también eran sus propias jefas, tenían que aprender a organizarse, no solo era el trabajo manual en sí, y hay un momento en el documental en el que yo les pregunto, y qué pensaba la gente del pueblo cuando tú fuiste a casa y dijiste, pues vamos a montar esto, necesitas un aporte inicial, un poco de dinero para poner en marcha el proyecto, qué pensaba la gente del pueblo, pues la gente del pueblo decía, pues nada, si es que no van a durar nada, no van a durar ni, pues déjala, si quieren ponerse que se ponga, ya verás tú la leche que se van a dar. Claro, eso por un lado, y por otro lado, como la iniciativa era intentar quedarnos en el pueblo, pues a nivel de familia, nuestros padres o los que estaban, a la vez como que decían, bueno, pues una hija que se queda, ojalá vaya bien. Claro, que puedan quedarse en el pueblo, que también es verdad que mucho tiempo ha estado, creo que en parte prevalece todavía esa visión de que quien se queda es porque no triunfa, o porque no tiene otra cosa que hacer, y quien se va es quien lo ha conseguido, igual hay que cambiar también esa perspectiva, ¿no? Sí, totalmente, de hecho también, un poco, pues no solo del documental en sí, sino que ahora mismo en Castilla estamos viendo muchísimos proyectos culturales de jóvenes que, pues que en un momento determinado, ya no solo de sus pueblos, sino también de sus propias provincias, han tenido que emigrar, pues para después de estudiar, poder buscarse la vida en otros sitios, así que al final, el documental y los proyectos culturales que surgen, pues de estos jóvenes de mi generación que han tenido que emigrar para buscarse la vida, también es una reivindicación de, pues de la tierra y de tus orígenes y del sitio en el que vienes, ¿no? Que al final, como tú dices, hay un momento en el que, pues no irte a Madrid o no irte fuera de Palencia, parece que, pues que no has triunfado en la vida, y pues también es un poco deshacer eso que existe en nuestro imaginario colectivo, ¿no? El derecho a quedarse. Bueno, importante, la gente que quiera ver este documental que ha pasado por el Aguilar Film Festival, por cierto, ¿hay opción de que la gente lo pueda ver, de que tenga un sitio donde acceder y poder disfrutarlo? Sí, está en YouTube, accesible y gratuito para todo el mundo, busca San Moral en YouTube y ya directamente te sale, y si no, en el canal de YouTube de Tachu Rock, ahí lo pueden encontrar. Pues ahí tienen una oportunidad para ver parte de nuestra historia, reconocer el valor que tuvieron estas mujeres y un proyecto que ojalá tuviésemos como estos hoy día, porque seguro que sería un poquito más fácil luchar contra la despoblación. Muchas gracias, Blanca Sara, a las dos, por haber venido a cada una por su función en Itero, en un caso, pues como precursora de actividad económica, en otro, como, podríamos decir, albacea de esa memoria, ¿no? E intentar dejarlo ahí guardado para que no lo olvidemos, y sobre todo, mucha suerte para el próximo Tachu, que también hablaremos de ello próximamente. Sí, gracias. Muy bien.